Creo justo que el acordeón de papá forme parte del homenaje en esta noche. Eso nomás es mi amigo, ¿sabe? No se enoje usted. Usted por ahí no conoce nuestra historia, ¿sí? Nosotros nos tomamos este tiempito porque queremos estar con nuestro pueblo y queremos recordar. Ahí está el acordeón de Don Pocho Lescano, mi viejo, que quiere formar parte con un temita de este homenaje, ¿sí? Pulsada por mi amigo El Coti Estigarribia. Gracias, mi hermano, por desempolvar del baúl de los recuerdos el acordeón del viejo y mantenerlo vivo con su pueblo y con su gente. Forma parte de aquellos viejos homenajes donde los músicos, la gran mayoría venía a Don Oren y hacían vibrar el anfiteatro u otros lugares donde se realizaba el homenaje. Sí, la guitarra, la guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!